Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, quiero reconocer los grandes avances legislativos que hemos logrado en esta Cámara a favor de nuestros derechos. Desde 2019 emprendimos una ruta de trabajo garantizando la paridad de género en nuestras instituciones públicas. La conciencia colectiva de las mujeres nos hizo alzar la voz, luchar por nuestros derechos y derrumbar las barreras que el patriarcado nos impuso. La victoria no es llegar con todo a favor. La verdadera conquista, mujeres de México, es triunfar abriéndonos nuestro propio camino. Las mujeres debemos unirnos para continuar rompiendo la desigualdad y la violencia. Generando políticas que fortalecen el crecimiento de todas. Por las mujeres que fueron víctimas de feminicidio, por las que hoy sufren violencia en su hogar, por las que son estigmatizadas. Reconocer la dignidad de las mujeres conlleva el impulso de una agenda laboral feminista que se orienta a la autonomía. Insistimos en la autonomía sobre nuestro cuerpo, pero también autonomía para exigir y obtener justicia. Autonomía para participar y decidir en asuntos públicos. Nuestra situación concreta es que somos la mitad de la población más oprimida, solo por el hecho de ser mujeres. El movimiento feminista ha sentado las bases para hoy en día plantear que serán las mujeres las que determinen su andar y su futuro. Hoy conmemoramos este día solo por los pasos históricos de grandes mujeres que lucharon y padecieron por sus derechos. Conmemorar este día es necesario como urgente, porque las mujeres a menudo están sujetas a percepciones preconcebidas de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer. Millones de mujeres nos tienen que unir en una sola voz para decirle al mundo que no pensamos darnos por vencida en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos. Podamos exigir una vida libre de violencia, libre de barreras y libre de estereotipos. Las mujeres seguimos luchando por nuestros derechos como las que nos antecedieron y lograron el acceso al voto, a la educación o a estar en espacios de representación popular como los que tenemos en este momento en el Senado de esta República. Las mujeres desafortunadamente siguen siendo segregadas, lastimadas y violentadas. Debemos generar los recursos necesarios para sensibilizar, visibilizar y educar el camino de la igualdad de derechos. Alzamos la voz junto a las mujeres para que la equidad y la igualdad sea un principio básico en nuestra sociedad.